A ver, hoy es un partido perdible, River te lo ganan por la diferencia de categoría que tiene. Hoy era un partido totalmente cerrado, nosotros tuvimos un tiro libre, le tiramos los carteles, ellos tienen a Quintero, que es el mejor pateador de fútbol argentino, y ya termina clavando en el ángulo. Estamos escuchando el relator es Mariano Pupo y el comentarista David Burstein de Pasión Paternal. Una transmisión partidaria que sigue la campaña de Argentinos Juniors, rival de River, que ayer se comió la goleada 3 a 0. En un partido que venía parejo, gente, hasta River pudo abrirlo gracias a esta brillantez del colombiano, el astro colombiano. Bueno, tiro libre para River. Es un tiro libre parecido al que tuvo Argentinos antes. Ah, pero hay mucha distancia en la barrera. Sí. Pero mucha distancia. Es un tiro libre parecido al que tuvo Argentinos antes. Ya se veía venir lo que podía venir con Juanfer pateando. Mucha distancia de la barrera, decía el comentarista. ¿El aire de chica, la pelota? ¿La barrera? Es insólito. ¿Le va a pegar Juanfer? ¿Te veo mal o yo más de 10 metros? ¿O más de 9 metros? Tenés razón, Torbo, ¿verdad? Y sí, sabiendo que le va a pegar Juanfer, yo también me estaría preocupando si sería hincha de Argentinos Junior. Bueno, la barrera está un metro adentro del área. La pelota está por lo menos, no sé, un metro y medio de la media luna del área. Es para un diestro, le va a pegar Juanfer. Le pegó, qué golazo de River. Qué golazo de River. Juanfer Quintero la clavó en el palo de la Ancilota. Y se quedó parado, la verdad no entiendo lo que hizo el arquero. Gol de River que ganó 1-0. Nah, igual inatajable porque iba al ángulo, o sea, por más que se tire el arquero no iba a llegar. Iba el paso al otro lado de la Ancilota. Y cuando quiso volver a la tarde. Golazo de Quintero. Ahí tiene la diferencia de jerarquía. El nuestro le tira los carteles. El es la clave en el ángulo. Un golazo de Quintero. Ahora fue un golazo. No hay nada para objetar. Lo único que paró objetar, pero el River no tuvo nada que ver porque entraba aunque le pongamos la barrera a dos metros. Porque para mí estaba muy lejos la barrera. Yo no estoy seguro, Toro, de que Lancia haya pegado el paso al medio. Ancilota se sorprendió que la pelota llegara a su lado. ¿Pero qué tiene que ver el arquero si la pelota fue al ángulo y encima con mucha potencia? Inatajable. Para mí. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Para mí no hay responsabilidad del arquero. O sea, 100% mérito del pateador Juan Fer Quintero en este caso. Siempre esperó el tiro a su lado. Se sorprendió. Igual se sorprendió. Yo, Fer, quiero que me digas. Si la Ancilota realmente pegó el paso al medio. Porque yo lo vi muy pegado al palo incluso cuando entró en la pelota. Sí, sí, da un paso al medio, Mariana. Y después lo agarra contra la pierna. No se esperaba. A los 20 minutos del segundo tiempo. A los 3 minutos llega el segundo. Y 12, 13 minutos después el tercero. O sea, en 15 minutos una ráfaga de 3 goles. Me hizo acordar al partido que River le ganó al Docibi en Mar del Plata. Que también le costó abrirlo. Pero una vez que lo abrió metió 3 goles en 6 minutos. Con una actuación descoyante de Borja en aquel momento. En este caso, bueno, tener un partido que estaba difícil. Te lo abra con esta genialidad. La verdad que es espectacular. Y el muñeco Gallardo no lo puso de titular a Juan Fer. Sino que lo hizo entrar en el segundo tiempo. Y cómo marca la diferencia Juan Fer. River entrando desde el banco. Por lo general, cuando agarra al rival un poco más cansadito. Con sus pases entre líneas. Sus tiros libres. Su pegada a media distancia. Golazo de River. Muy importante esta victoria, gente. No solo de lo anímico. Para levantarse de la eliminación en Copa Argentina. De la mano de Patronato por penales. Sino también a River. Esto prácticamente le asegura su clasificación a la Copa Libertadores 2023. Porque por tabla anual, River está clasificando. Y le saca 6 puntos a su principal perseguidor. Que es justamente Argentinos Juniors. Y le saca 9 a Estudiantes de la Plata. Que perdió este fin de semana y renunció a Sielinski a causa de eso. Encima el pinche es el próximo rival de River. Pero faltando 15 puntos. River le sacó 6 al principal perseguidor. O sea. No solo eso. Sino que tiene mejor diferencia de gol. Tiene más 30 aproximadamente. Mientras que Argentinos tiene 8. Esto es muy importante. Porque si Argentinos lo alcanza River en puntaje. Se define por diferencia de gol. Es decir. Argentinos lo tiene que superar a River. Si quiere sacarle el puesto de clasificación. A Copa Libertadores. O sea. Prácticamente imposible. Felicitaciones a River. Con la victoria de ayer. Prácticamente quedó clasificado a la próxima Copa. Que es importantísimo. Porque con la eliminación de Copa Argentina. Se le había complicado. Bueno. Tiro libre para Argentinos. Y ahora todo puede arriba. Bueno Franco. ¿Qué dijo Milito después del gol? Yo todo. Milito con el cuarto árbitro Pablo Dóbalo. Le señalaba al área de Argentinos. Como reclamando una fauna. Una fauna similar. Al que cobró Zael Falcón Pérez. Y todavía sigue cruzándose con el cuarto árbitro. Bueno. Y por el lado de Gallardo. Explosión total. Del entrenador. Con los puños al cielo. Fetejaba Marcelo Gallardo. Primer gol. De Juan Pérez. La mala salida. Le queda a Beltrán. 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 Lo picó. Gol de River. Gol de River. Beltrán. La mala salida de Leonel González. Que se la tocó mal. A Miguel Ángel Torren. Largo el pase. Que ahí estaba Beltrán. Que ante la salida. El ha sido. Acá el arquero. Y a Chico Bárbaro. Lo que pasa es que Beltrán quedó mano a mano. Así que muy bien lo que hizo la Ancelota. De achicarle el ángulo. Pero no fue suficiente. Él quedó mano a mano. Culpa del defensor. Que dio el pase atrás mal. Se lo intercepta a Beltrán. Y gol. River gana 2 a 0. Respecate perfecto. Un error individual. Cayó para adentro. Lo que no se tiene que hacer nunca en el fútbol. Leonel González se cerró tanto. Que quedó sin pase. Y al quedar sin pase. Terminó comprometiendo al compañero. Que era Torren. Beltrán se dio cuenta. Lo apretó. Terminó quedándose con la p***a. Y ojo. Caerle a Leonel González. Y el torno habla de sacar a Leonel González. Pero no porque esté jugando mal. No. No porque el partido pedía eso. Leonel González. Está jugando un partido bueno. Se mandó este cagadón. Y terminó un gol de Argentina en River. Bueno. Listo. Ya el partido bueno de González. Deja de ser tal. Pero hasta este momento. Leonel González se ha tenido un partido más que aceptable. Por eso. No. Por eso no quería cagar a él. Porque parece que le estás cayendo al tipo que está tirado en el piso. Pero la verdad. ¿Lean? Sí. No. Perdido el retorno. Perdona. Acá hay algunos problemas. Se ve que con algún infiltrado. Acá la platea baja. Ahora qué boludo. Venís a la cancha. Yo te iba a decir. O sea. Yo sé que está mal. O sea. Está mal la violencia. Sí. Pero. Sabés que no te dejan pasar. Si vas a la cancha con un infiltrado. Que está lleno. Callate la boca. Callate la boca hermano. Claro. Si vas a la cancha infiltrado. Por lo menos no brindes los goles. Es obvio que te van a. La hinchada local te va a buscar. Callate la boca. Porque después. Después. Tenemos que justificar. O sea. Lo mal que está. Que te hayan hecho algo. O que te hayan prepoteado. Está mal en realidad. Pero si sabés que no se puede hermano. Eso no sería nada. De la bronca. También puede haber puñete. Y pasar a mayores. Recuerdo. Un hincha de talleres. Que lo encontraron en un partido contra Belgrano. Y lamentablemente terminó con la peor noticia. Me parece. Hace muchos años. Se puede. Que no me vengan a después decir que quedamos disminuidos. Porque bueno. Quedar disminuido fue parte del proceso. Es una pena. Pero que vamos a hacer. Yo tengo que hacer el reclamo. O tengo que hacer. No. Pero pará. Con estos jugadores hay mucho más para hacer. Estoy completamente de acuerdo. Hay mucho más para hacer. Estoy completamente de acuerdo. Yo me quejo. O por lo menos yo reclamo en base a lo que estoy viendo. A mí no me sirve que me vengan a decir. Pero pensá. Que se fueron cuatro jugadores. No se puede decir eso. Eso lo podrá decir el hincha. A ver. Es una realidad esto. El tema es que dentro de la cancha. Pero dice uno. Porque uno lo se reemplazó. Te quedó Rodríguez. Y el argentino se decidió mal. Empezó a manejar situaciones rarísimas. A ver. Hoy es un partido perdible. River te lo ganan por la diferencia de categoría que tiene. Porque era un partido totalmente cerrado. Nosotros tuvimos un tiro libre. Le tiramos a los carteles. Ellos tienen a Quintero. Que es el mejor pateador de fútbol argentino. Y te la termina clavando en el ángulo. Y después. En un mismo control que tuvimos nosotros. Ellos nosotros la tiramos afuera. Y ellos la pegan al travesti. Y entra. Hay una diferencia muy grande de categoría. Y después de un error individual de un jugador. Que puede pasar dentro del partido. Lo que pasa. Lo que dice mañana. No es el resto. Para mí hay malas decisiones. Malas decisiones en los armados del equipo. Y está claro esto. Y una cosa que acertó Milito. Y hay que decirlo. Es un ponera Cabrera y Herrera. Porque lo mejor que tuvimos en el primer tiempo fue eso. Jugar por afuera con los dos extremos. Beltrán tocando al medio. Lo tocó para Vecino. Le pegó. Golazo de River. Golazo de River. Pala Vecino. Llegando por el medio. Lo rompió el arco. Bueno. ¿Cuánto vamos? 34. Partido liquidado. Gana River 3 a 0. Golazo. Lo mismo que dije en el gol de Quinteros. La diferencia de jerarquía es tremenda. Es tremenda. Ahí se viene Federico Redondo. Bajan algunos insultos. Ahora sí. Para Gabriel Pilito. Ellos llegan al arco. Y se lo rompen. Un golazo para decirlo nada. Para decirle a Ancelota. No lo sacan. Mira a Ancelota y a Armani juntos. Pero ya. Bueno. Ahora la historia es hacer otra. Ya estaba liquidadísimo. Y la verdad que me quedan muchas cuestiones para analizar el partido. Lo primero que ya lo dije anteriormente. Es que en el primer tiempo Argentinos hizo un aceptable partido. Fue parejo. Se trabaron mutuamente. Argentinos trató de taparle la salida a River. Lo obligó a lanzar. Y River hizo algo parecido. Nosotros fuimos muy hábiles en cruzarles la pelota. Creo que sobre todo desde el sector derecho. Espaldas de casco. Y jugándole mano a mano a Cabrera con Martínez. Le marcamos algún tipo de diferencia. Lo lastimamos. Tuvimos un poquito mejor que ellos. Me parece que dominamos más parte del tiempo que River. Y tuvimos un par de situaciones claras. Un remate de Cabrera de Jaco Armani. Un mano a mano de Verón. Que le pinchó la pelota por encima a Armani. En una salida. Después se la terminaron quitando en la puerta del área de Chivo. Cuando la pelota tenía destino de red. Tuvimos alguna que otra situación. Y ellos también. La verdad ellos también tuvieron un tiro en el palo. Sí, River tuvo dos interesantes en el primer tiempo. Recuerdo una pelota o un centro de casco que pivotea muy bien el colombiano Borja. Para la llegada de Zuculini que recibe solo pero con el arquero ya muy encimado. Entonces Zuculini patea pero con poco ángulo la termina atajando muy bien el arquero. Pero muy bien Borja en ese pivoteo de cabeza. Muy bien habilitando a Zuculini que es algo que al muñeco Gallardo le encanta. Que los volantes lleguen al área rival. Otra jugada de peligro muy buena. Recuerdo Barco por izquierda. Estaba meta a Gambetta. Le da un pase a Casco que sorpresivamente estaba de 9. Y Casco le pega de borde interno con Comba. Y la pelota termina pegando en el travesaño. Y se va por arriba. Muy buena jugada de River. Que fueron las dos primeras y medias únicas que tuvo en el primer tiempo. La eficacia llegó más en el segundo. Desde el golazo de Juan Fer Quintero. De Casco tuvieron una pelota que bajó Borja. Y después no pudo definir Solari. Pero está claro que el primer tiempo había sido un tanto favorable a Argentinos. River movió la estantería. Lo sacó a Solari. Lo puso a Beltrán. Los tres autores de los goles de River entraron desde el banco. Chapó para el muñeco Gallardo que sigue siendo un astro a la hora de hacer los cambios. Porque fíjense cómo encuentra soluciones en un esquema inicial que no lograba desequilibrar el partido con el bicho. Metió más gente en la zona central. Trató de evitar que Argentinos siga haciendo esos lanzamientos de Villalba. Que habían sido importantes en ese momento del partido. Y bueno. La verdad es que desde ese lugar Argentinos tuvo la posibilidad de poder ir a recuperar un poquito más adelante la pelota. Pero había un hueco en la zona central. Que yo se lo había marcado a Mariano y lo había marcado a ustedes. Lo que pasa es que una cosa es marcarlo en televisión que es más sencillo y otra cosa es en la radio. Que es quizá en la parte central de nuestra defensa. Hay un hueco que hacía que el equipo se transforme en largo. Y River empezaba a meter gente hábil en esto. Gallardo que hizo. Lo puso a Quintero y lo puso para la vecina. ¿Para qué? Para encontrar jugadores que tengan mejor recorrido de balón. Que lo que podía llegar a por atrás Zuculini. Y ahí no se empezaron a lastimar. Ahí no se empezaron a ganar la espalda. Ahí no se empezaron a generar situaciones. Y la verdad que a Argentinos le costó mucho más recuperar la pelota. Y encima lo marcamos. A Argentinos le faltaba frescura. Para tratar de emparejar esa intensidad que metía River en el partido. Y Milito no hacía cambios. Yo en un momento dije, bueno, ahí tiene que ponerte a ganar por Riverón. Porque Riverón está cansado, ya no da más. Herrera ya no estaba para seguir. Nos sobraba un defensor en la cancha. Estaba claro que nos sobraba un defensor en la cancha. Porque River sacaba gente de arriba y la ponía en la mitad de la cancha. Entonces, donde te falta en un lado, te sobra en el otro. Bueno, entonces, digamos que sacar al defensor y ponemos a mediocampista para tratar de empardárselo a ella. Bueno, cuando lo que hicimos ella fue tarde. Porque ya había hecho el gol Quindero. Porque ya Beltrán había hecho el gol. Y porque nosotros, la verdad, en esa diferencia de jerarquía que es el cuente. Y que no hace falta decirlo. Y que de poco es una falta de respeto para nadie. Qué sé yo. Si yo me ofendo porque alguien me dice que Vargi es mejor que yo comentando. Y soy un estúpido. Bueno, lo mismo pasaría también con los jugadores. Si alguien se ofende. Porque uno puede llegar a decir que Quindero es mejor que Alan. Y creo que me parece que está en la lógica. Y así con casi todos los jugadores. Y en esa pequeña diferencia, o gran diferencia individual. Ellos te terminaban marcando diferencia. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que Quindero, si no renegaría tanto con las lesiones musculares especialmente. Vino con muchos desgarros en los últimos meses. Si tendría más continuidad. Tiene una exquisitez el tipo. Con los pases entre línea. Con las asistencias de gol. Con los remates de media distancia. Con los tiros libres. Es un jugador exquisito. Lamentablemente padece muchas lesiones. Cada 2x3 deja de estar disponible. Y el perder continuidad también te hace perder rendimiento dentro de la cancha. Y terminaban ganando el partido. En un partido que, insisto, en el desarrollo hasta el 0-0. Fue parejo. Lo que pasa es que en situaciones puntuales. Y donde se definen las cuestiones del juego. River fue mucho más punzante. Pero hay cosas que a mí me preocupan más que por este partido. Y Mariano tiene razón en refrescarlas. Y en traerlas a cuestión. Otra vez el técnico tuvo falta de reacción. De esa reacción que sí tuvo Gallardo para cambiar una estructura de juego que no le era favorable en el primer tiempo. Y Milito no lo hizo. Milito se enamoró de cuestiones que fueron atadas con alambre. Y es como... ¿Viste en la construcción? Se dice el famoso provisorio para siempre. Bueno, Argentinos terminó siendo muchos provisorios para siempre. En estos emparches. Por salida de Faustop. Y la verdad es que esos provisorios para siempre nos terminaron quitando mucho en nuestro juego. Allí pasaba gente en el análisis de relatores de argentinos. También remarcar que el tercer gol de River fue un zapatazo hermoso de Palavecino de media distancia. Que la puso pegada al travesaño con mucha potencia. Un golazo. Me hizo acordar a los tiros que sacaba Enzo Fernández de media distancia. Antes de ser vendido al fútbol de Portugal. También destacar que Borja a lo último tuvo una jugada que convirtió gol. Quedando mano a mano con el arquero. Y definió lo espectacular de embotillada. Pero se lo anularon porque en el momento que le meten el pase. Desde un pase largo. Beltrán desde campo de River. Aparentemente estaba en posición adelantada. Pero igual me parece que le viene bien al colombiano. Para sumar confianza ahora que viene bastante resistido. Les comentaba. Si River perdía este partido. Argentinos Juniors. Lo empataba en la tabla anual. Y quedando 15 puntos en disputa. Era un riesgo absoluto. No clasificar a la Copa Libertadores. Yo creo que el hecho de estar clasificado a la Copa Libertadores. Es un poroto más. Para la gente de River. Ilusionarse con la continuidad del muñeco Gallardo. Porque sin Copa Libertadores. En el 2023. No creo que el muñeco Gallardo. O sea. Es menos tentador continuar en River. A esto hay que sumarle que no creo que el muñeco Gallardo. Se vaya en perdedor. O sea. Con este mal año que viene teniendo. Me parece que va a querer revancha en el año 2023. También me parece que el muñeco Gallardo. Le tienta el hecho de llegar a los 10 años. En River. Siendo director técnico del Millonario. Actualmente lleva 8. Y también que el muñeco Gallardo. Quiere disfrutar. Todas las ampliaciones. Y mejoras. Que se están haciendo al estadio Monumental. Recuerden que. Se está haciendo una bandeja abajo. Que va a sumar aproximadamente. Unos 10.000 hinchas. Y River. Valle a tener el estadio más grande. De Sudamérica. Con 81.000 espectadores. Actualmente permite 72.000. Además. Esta nueva bandeja. Va a estar donde antes estaba la pista olímpica. Es decir. La gente va a poder estar más cerca del campo de juego. Y dentro de la cancha. Se va a sentir mucho más el aliento. Algo que. Era una desventaja. Antes. Para River. Porque al estar la pista olímpica. La hinchada quedaba bastante lejos. Del campo de juego. Verde Césped. En vez de ahora. Va a estar más cerca. Y. El aliento se va a sentir. Muchísimo más. Bueno gente. Espero que les haya gustado el análisis. Aquí. Te dejo. Un análisis del Pollo Viñolo. Del partido que Boca le ganó anoche a Vélez. 1 a 0. Con gol. Del pibe Morales. Que lo subí a mi nuevo canal. Reporte Fútbol 2. Donde aprovecho en invitarte a que lo busques en YouTube. Te dejo el link aquí abajo en la descripción también. Te suscribas. Y disfruta las publicaciones que subo por allá. Y aquí te dejo otro video. Del periodista Augusto César. Como también analizó la victoria del Genese. Gracias por el aguante. Suscribite a Reporte Fútbol. Si te gustan estas publicaciones. Y querés enterarte enseguida. Lo nuevo que estamos armando. Chau.